Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz arranque de semana. Edi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Paco. ¿Tú? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Muy bien, mucho calor. Mucho calor y que lo que viene todavía, a pesar de que ya terminó la canícula, pues todavía habrá días aún, pues, se extenderá el calor, aunque ya científicamente y lo que viene siendo el clima, climatológicamente ya finalizó el pasado viernes, lo que viene siendo los 40 días de calor. Y fíjate que en el mes de julio, a nivel global, se estuvo registrando como el mes más caluroso en cientos de años. Pero mira, le tengo la noticia de nuestro periódico, el DRMX. Así, así los titulares, Edi, porque usted puede encontrar nuestra edición matutina de esta manera. Y mire, usted tiene un auto chocolate. ¿Tiene un auto chocolate? Pues, buzos, caperuzos, porque no habrá tregua contra chocolates. De comisos a partir del 30 de septiembre, que termine, pues, ya la, pues, obviamente, habrá finalizado el plazo, pues, de concedido, se procederá a decomisar unidades sin placas nacionales, al considerarse ya como vehículos ilegales, afirma el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Cuellar Montoya. Hay un beneficio de 750 millones de pesos por concepto de regularización vehicular, que se ha obtenido el monto superior a esta cifra, de los cuales 284 se han, pues, utilizado para obras de pavimentación en los 43 municipios de la entidad. Así la situación. En otra, mire usted, y bueno, aparte de esta nota, la redacta a nuestro compañero Alfredo Guevara. Y le invitamos a que la lea porque es interesante. Si usted tiene un auto de chocolate, póngase gusto, lea nuestra nota para que se regularice, porque el 30 de septiembre se acabó la fecha. En otra, mire usted, Alejandra Cárdenas Casillejos, diputada del Partido Revolución Institucional, dice que ha funcionado el padrón de padres de esos obligados, dice Alejandra. Ahora, una nota que le tiene nuestra compañera Patricia Azuara, y te invitamos a que leas. Además, pues, en otra noticia, pese a las becas del gobierno federal, imparable la violencia, mire usted, contra niños, adolescentes, además, del 19 al 2022, pues, mire usted, se han, pues, la investigación del gobierno federal en secas, construyendo el futuro, con las becas de construyendo el futuro, pues, superan los 3.5 millones, mil millones de pesos. Sin embargo, el desembolso millonario no ha logrado frenar el impacto de violencia en niños y adolescentes y jóvenes. Es la noticia que tenemos de nuestra compañera Shalma Castillo. Una nota muy redactada con una seria investigación. Y además, mire usted, los libros de texto que han sido, pues, bueno, una polémica. Libros de texto van sí o sí, dice la Secretaría de Educación en Tamaulipas, en deportes. Otra derrota de Correcaminos nos dan una. No levantan, Eddy. Siguen en la amargura. Porque el Correcaminos no levanta y además tenemos todas las gráficas de lo que viene siendo, obviamente, pues, las estadísticas de la Liga MX. Y además, una nueva fecha en Estadio Azteca será, mire usted, agregan una nueva fecha, la agrupación de RBD Rebelde. Vaya pues, pues, siendo una última fecha. Y además, por si fuera poco, la bellísima Belinda vendrá a Nuevo Laredo para que estés, mire usted, mire, mire, aquí la puedes ver, Belinda estará en Nuevo Laredo en la Expo para que usted cheque la fecha en donde Belinda vuelve a Tamaulipas y lo hará, por supuesto, con su gran show que la verdad trae y es informidable, robótica, DJs, iluminación, todo un gran espectáculo que te ofrece Belinda y además cantando la canción del famoso, pues, Zapito. Bueno, además, la noticia importante es en Tamaulipas, mire usted, la crisis, crisis en comercio de pescados y mariscos allá en Tampico. Todas las noticias las puede encontrar en nuestro periódico LRMX, que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, minuto a minuto puede usted encontrar toda la gran información que le ofrece nuestro periódico y por supuesto que te invito a que leas nuestra edición matutina. Pero hoy lunes, ¿qué dice Mailito? Dice, hasta ahora solo Santiago Krill tiene programada una visita a la capital Tamaulipeca que se daría esta semana del resto de los aspirantes presidenciales, salvo a Adán Augusto, que ya vino, los demás no tienen pensado venir a la capital Tamaulipeca. ¿No les gusta el agua de la peñita o qué? No nos quieren, Paco. No nos quieren, caramba, pero bueno, este es el diario LRMX, que tenga usted un buen inicio de semana y calor, calor estará superando, pues prácticamente, pues toda la semana de 39 hasta 42 grados centígrados a lo largo de esta semana a cuidarse, seguirse hidratando y que tenga usted un feliz comienzo de semana. Soy Paco Aguilar, hasta la próxima.